Nos declaramos de manera oficial en emergencia nacional. Atendiendo al llamado de la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de El Salvador declara emergencia nacional como medida de prevención ante la rápida expansión del coronavirus. Aunque en el país no se reportan casos, desde hace una semana se trabaja para evitar su ingreso por medio de controles en fronteras, puertos y aeropuertos. A partir de este jueves, las medidas se redoblan. Se suspende a partir de este día los vuelos procedentes de China e intensificaremos los controles de aquellos vuelos y personas que provengan de los países donde hay circulación del virus. Se han venido actuando según los protocolos de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud anticipándonos a este escenario de emergencia global que se acaba de declarar. El viceministro de Operaciones en Salud, Francisco Alapí, aclara que los casos sospechosos serán puestos en cuarentena. Tomaremos todas las medidas necesarias en determinados casos para aislar o decretar cuarentena, aunque al final no sea coronavirus. Queremos ser muy enfáticos. Hasta este momento no hay ninguna persona con coronavirus en El Salvador. Evitemos la desinformación y los rumores. Toda comunicación oficial se hará a través de los canales gubernamentales e institucionales. Los becarios salvadoreños residentes en China Popular continuarán en el país asiático. A través de la Cancillería se mantendrá comunicación y vigilancia sobre su salud. Con imágenes de Darwin Pineda e información de Antonio Valladares, Laura Burgos, Noticiero Hechos.